A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. El impacto que tienen los residuos plásticos en el medio ambiente es el mayor debido a su manejo irresponsable, que al mismo efecto que puede tener este producto, por lo que es necesario fortalecer la cultura del reciclaje. El presidente de la Comisión de la Industria del Plástico, Responsabilidad y Desarrollo Sustentable, Rafael Vargas García, señaló lo anterior al encabezar la inauguración de la primera edición de Plastianguis. El integrante de la Asociación Internacional de la Industria Química aseveró que muchas veces la gente sigue sin darse cuenta del verdadero potencial y el uso responsable del plástico. El informador. Como parte del curso de capacitación en educación ambiental denominado Saneamiento de Ecosistemas, siete promotoras ambientales del Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxla, en Sinaloa, recorrieron las instalaciones de las empresas MedMex Peñoles, Grupo Modelo y Grupo Reciclaje de la Laguna. Allí conocieron las limitaciones y potencialidades en el manejo de residuos sólidos y agua residual, sobre todo en empresas industriales de gran nivel como las que se asientan en la laguna, un próspero territorio de vocación agroindustrial. Las promotoras, con asesoría de especialistas, identificaron algunas especies de flora endémica de la región en el Jardín Botánico y conocieron los metales extraídos en la zona minera del Estado, en el Museo de los Metales, México Ambiental. El Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Región Noreste informó que desde hace años ha pedido la intervención de la Semarnat para inspeccionar y sancionar a las empresas que usan pesticidas y fumigantes prohibidos en los campos agrícolas de Sonora, Sinaloa y Baja California, como el bromuro de metilo, en prejuicio de los jornaleros y del ambiente. El presidente señaló que emitió una recomendación a la Semarnat, pero las respuestas han sido evasivas. Hemos tenido que modificar y multiplicar las recomendaciones, dijo el presidente de esta organización no gubernamental en Baja California, José Carmelo Zavala, Planeta Azul. La luciérnaga, que casi se había extinguido en el área metropolitana del Valle de México, ha vuelto a aparecer en la Reserva Ecológica de la Sierra de Guadalupe, más tarde de que agrupaciones activistas medioambientales, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, consiguieron mejorar su ecosistema por medio de días de reforestación, preservación y mejora del suelo natural. En la segunda quincena de junio, los meses de julio y agosto, así como la primera semana de septiembre, se pueden ver en el marco de las cálidas noches miles de escarabajos luminosos, incluso clasificados a sí mismo por la luz que emiten en vuelo desde el extremo distal del abdomen, que titilan con el fin de aparearse y reproducirse. De acuerdo con la especie que se trate, el color de comunicación podría ser amarillo, verdoso o rojizo. Ecoticias México. Haz eco. Vive eco. ¡Ay, me agarró! Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a su programa Vive Eco. Los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por sintonizarnos, gracias por llegar a este ombligo de semana este miércoles con nosotros y que también se deje acompañar, que nos permita llegar hasta donde usted está. Y ¿sabe qué? La invitación para que se quede, porque nuestro tema de hoy, si de por sí, digo, vamos siendo honestos, sencillos, nuestro tema la verdad es que siempre son bien buenos, pero el día de hoy es un tema que nos han solicitado, es un tema del cual hemos hablado, que lo hemos tocado, es un concepto que lo hemos referenciado en muchas ocasiones, pero que no nos hemos adentrado de lleno en él, en conocer qué tiene que ver la huella ecológica, qué es la huella ecológica, quién tiene la huella ecológica, hay huellas ecológicas más fuertes, huellas ecológicas más ligeras, pues de todo esto vamos a platicar el día de hoy. La huella ecológica, no se lo pierda, va a aprender mucho, vamos a aprender mucho todos juntos, y también para qué nos sirve conocer la huella ecológica. Así que quédese con nosotros, lo invitamos para que permanezca durante esta hora, aquí en Vive Eco. Le aseguramos que lo va a disfrutar, se va a divertir mucho, y sobre todo va a aprender, y agradecemos que comparta también la información que se verta en este programa. Soy Begoña Lomelí, y a nombre de mi compañerita y amiga Al Alvarado, que hoy tampoco estará con nosotros, pero que le mandamos otro saludo, está en una comisión muy importante en el DF, pues les doy la bienvenida, y también agradezco a Martín Silva y a Claudia Fernández, que nos apoyan como todos los días en la producción de Piso, gracias a Elcita Álvarez, que también estará apoyándonos en la línea telefónica 3030-5350. Hoy no hay sala de prensa, pero le invitamos a que si usted se comunica con nosotros, bueno, pues que nos dé de alta como en Facebook, estamos en Vive Espacio Eco, y en Twitter en arroba vive-eco, pues que ahí nos deje sus comentarios, sus puntos de vista, todo lo que usted quiera y opinar, y después de las 12 del mediodía, podemos darle seguimiento con muchísimo gusto, así que no se nos desespere, que tratamos de contestar todo, pero usted denle like, porque ahí conocerá muchas cosas, información, también sabrá y podrá volver a ver programas que ya se transmitieron, programas de Vive Eco, y que a lo mejor no los pudo ver, o que quiere retomar alguna cosa, bueno, pues también ahí en la página de Facebook puede verlo. Bienvenidos, nos da mucho gusto saludar a nuestro biólogo de cabecera, que después de andar de gira internacional por las bellas costas jaliscienses, y de Colima, y está de regreso con nosotros, José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué nos trajiste? Hola, hola, ¿qué tal? Arena del mar. Arenita, todavía traigo arenita en los zapatos. Mientras no traigas corales. No, eso sí no. No, de hecho, generalmente tampoco colecto arena ni nada de eso, solo es la arena que se queda luego pegada en los pies, en traje baño. Sí, sí, pero no hay que traerse la arena, porque imagínense, un paréntesis antes de entrar al tema, que oye, va a estar bien interesante, pero esos granitos que uno ve de arena en la playa, le lleva a la playa muchísimos años formarlos, porque es parte de la erosión, de las rocas, de los minerales, y cuando vemos estas playas blancas preciosas como las que tenemos en el Caribe, estos granitos de arena generalmente son de origen coralino, del carbonato de calcio que generan los corales, los arrecifes. Entonces, sí, pues no hay que traerse de pronto la tierra ni la arenita de las playas. Ni nada. Puro recuerdo bonito. Puro recuerdo. Tomen muchas fotos, diviértanse, y con eso creo que es suficiente. Experiencias. Experiencias, así es. José Luis, bienvenido. Esperemos que te haya ido muy bien. Te extrañábamos. Y porque este tema, se me han nos lo han solicitado. Que nos decían, a ver, por favor, hablen de la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? Pues la hemos tocado, ¿no? Hemos hecho referencia. No, es que la huella ecológica de tal producto. No, es que la huella ecológica del transporte. Pero, ¿qué es la huella ecológica? ¿Por dónde podemos empezar, José Luis? En un ABC de la huella ecológica. Almita Chávez nos estará apoyando en la línea telefónica. Perdón, por aquí llega Almita. Hola, Almita estará en la línea telefónica. ¿Qué es la huella ecológica? ¿Es solamente de los animales? ¿Es la huella que dejan? ¿O seres humanos? Platícanos de la huella ecológica. Como que uno se imagina, ¿no? Una huella. Bueno, alguien pasó, pisó, pisó, como los animales cuando pasan sobre, sobre el lodo, que se queda ahí impregnada la huella de los pies, de las patas, en este caso. En un sentido estricto de la palabra, digamos que a eso nos referimos cuando hablamos de una huella, es como la pisada que se queda cuando alguien pasa de un lado a otro. El tiempo en el que la huella, ya ves que hay algunas más profundas, otras más someras, otras que apenas se ven, digamos que esta profundidad, pues va directamente, es directamente proporcional al peso del animal, ¿no? Nosotros mismos, cuando pisamos el lodo, y, y, bueno, si pasa una persona de 100 kilos, pues su huella va a ser mucho más, su huella va a llegar a tu, mucho más amplia, ¿no? Más profunda. Tobillo. Si pasa alguien que pesa 30 kilos, pues entonces la, la, la superficie de la huella va a ser mucho más delgada. Ajá. Y digamos que, ese sería como el, el, la presión que uno ejercería sobre la tierra, en este caso, ¿no? Aterrizando ya al tema de la huella ecológica, ¿no? Es precisamente un tema muy similar, ¿no? Sería como el impacto que generamos todos los que habitamos en este planeta, porque todos demandamos productos o demandamos diferentes recursos que se generan en los, en los distintos ecosistemas, sobre todo en los ecosistemas productivos, ¿no? Que, que dicho sea de paso, todos los ecosistemas pueden ser productivos, porque habría que generalizar un poco esta parte, ¿no? Para entenderla un poquito más. Después nos metemos un poco a la, a las especificaciones, pero digamos que de forma general la huella ecológica va a ser el impacto, que generan los organismos en el ambiente. Y este impacto se debe a la demanda de recurso que necesitamos o que se necesita para sobrevivir. Y este recurso específicamente se debe a los materiales, a los minerales, a la flora, a la fauna, a todo este aspectos bióticos y abióticos que nos van a, que se van a generar en nuestro planeta. Y, y bueno, siendo un poquito más específicos, estos recursos tienen que ser productivos, o así lo manejamos, ¿no? Ahorita lo vamos, vamos a adentrar, adentrar un poco en este tema. Entonces, de forma general, esa es la huella ecológica, es un impacto que generan los organismos en el planeta. Y este impacto se va a dar por la demanda del recurso, del recurso productivo en nuestro planeta. ¿Nadie se escapa de generar una huella ecológica? No, no, nadie, absolutamente nadie. Y es que, como están involucrados todos los ecosistemas, ahora vamos a ver de qué se trata esto, los seres humanos, como especie, como humanos incluso, los animales, las plantas, todos ocupamos recursos para sobrevivir en este planeta. Y fíjate que no es algo, no es un tema reciente incluso, el tema de la huella ecológica no tiene mucho tiempo que se acuña. Sí. Sin embargo, la definición como tal de la huella ecológica, sí es algo que se ha estudiado hace muchísimos años. Por ejemplo, desde Darwin, que se hablaba de la capacidad de carga de los ecosistemas, es decir, los organismos requieren de recursos para poder sobrevivir, y estos recursos los van a obtener del ecosistema en donde ellos habitan. Por ejemplo, un escarabajo, un escarabajo que vive en la selva, va a necesitar de suelo, va a necesitar de nutrientes del suelo, va a necesitar de raíces, va a necesitar a lo mejor de volar un poco, quizás su nicho, su espacio de vida va a ser, tal vez 10 metros cuadrados o 20 metros cuadrados, y el de ahí va a requerir sus recursos, ahí los va a ocupar. Si hay una sobrepoblación de escarabajos, entonces el recurso seguramente va a empezar a agotarse. No alcanza todo. No va a alcanzar. Y a esto se refiere precisamente la capacidad de carga de un ecosistema, es decir, tener los recursos necesarios para que los organismos puedan sobrevivir en él. Cuando hay una demanda poblacional de cualquier tipo, o sea, organismos o incluso seres humanos, y se rebasa la capacidad de carga de los ecosistemas, entonces ahí hay un problema. Y en términos de la huella ecológica, y ahora lo vamos a ver, ya tenemos un problema, porque los impactos que se generan por estas huellas son mucho más altos y rebasan con mucho la capacidad de carga del planeta. Vamos a nuestro primer corte, José Luis. De regreso seguiremos hablando de la huella ecológica. ¿A usted qué le suena este concepto de la huella ecológica? ¿Usted ha tenido información como para poder decirnos cuál es su huella ecológica? Si su huella ecológica es fuerte, si su huella ecológica es ligera, o no tiene ni la menor idea de lo que estamos hablando. Comuníquese con nosotros, porque hablar de la huella ecológica es muy importante para saber dónde estamos parados, cómo son nuestros consumos y cómo estamos afectando o dejando de afectar al planeta, ecológicamente hablando. 30, 30, 53, 50, nuestra línea de contacto. Ahí está Almita Chávez apoyándonos, así que comuníquese con nosotros, salúdenos y denos su punto de vista y su comentario acerca de la huella ecológica. Regresamos a Vive Eco. Haz eco. Vive Eco. Estamos de regreso en su programa Vive Eco, hablando de la huella ecológica. ¿A usted qué le suena este concepto? ¿O en dónde ha escuchado este concepto de la huella ecológica? Incluso déjeme decirle que hay productos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde cuando usted compra una botella de vino, un refresco, trae un sello que dice cuál es la huella ecológica de ese producto. ¿Ha visto usted estos sellos en algunos productos? Evidentemente fuera de México, porque en México esto de la huella ecológica y los productos como que están completamente separados. O podemos encontrar, ¿no? A lo mejor ciertos productos, sobre todo locales, que te van a decir, nuestra huella ecológica es mínima. Ya con esto le dimos más o menos un poquito de información. Comuníquese con nosotros. La huella ecológica, ¿a qué le suena? ¿La conoce? ¿Dónde ha visto o dónde ha escuchado este concepto de la huella ecológica? 30, 30, 53, 50. Está con nosotros nuestro biólogo José Luis Ibarra Montoya, el ex biólogo investigador del CUCBA. Ya nos empezamos a adentrar en esto de la huella ecológica. Es un término relativamente nuevo. Sin embargo, José Luis, pues son acciones o el contenido, el objetivo de descubrir la huella ecológica, pues desde hace muchos años estudiando para conocer el impacto que tiene el ser humano sobre los recursos naturales. Sí, 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 te comentaba que la capacidad de carga de un ecosistema de hecho se descubre en 1850 y tantos, 56, 57, cuando precisamente Darwin publica su libro del origen de las especies y es Malthus quien habla sobre la capacidad de carga de los ecosistemas. Malthus era un economista, y gracias a su conocimiento, él utiliza la información que Darwin en ese momento habla sobre la sobrevivencia de las especies y él dice, bueno, la sobrevivencia dentro de un área y estas especies tienen que obtener los recursos de esa área, pero ese sitio no tiene recursos infinitos, se terminan. Y hay algo que se me pasó decir en el bloque anterior y que tiene que ver con la huella ecológica y es esta capacidad de regenerar ese recurso. El ecosistema tiene la capacidad de volver a tenerlos, sin embargo, cuando el recurso se termina, es complejo volver a tener o volver a producir estos recursos. Ahora ya, hablando específicamente en los humanos, que es un poco creo que lo que pudiera ser mucho más interesante, hablo un poco de la historia, pues para entender esta definición, pero ya específicamente hablando de los humanos, la huella ecológica tendría que ver con el impacto que los humanos tenemos al demandar estos recursos. Y estos recursos nosotros nos podemos imaginar, los obtenemos de un montón de lugares, de diferentes ecosistemas, por ejemplo, los cultivos, los cultivos de todo tipo, para alimento de los humanos, e incluso cultivos para alimento de ganado, que de pronto esto genera un impacto mucho mayor, muy fuerte. También están estas tierras, digamos, productivas, que son las que van a estar afectadas con la huella ecológica de los humanos, los pastos, los bosques, cuando talamos los bosques, cuando extraemos ciertos materiales, como la madera, como la pulpa, de los bosques. Ahora me voy a ir adentrando un poco en cada uno de estos. Los ecosistemas acuáticos, fíjate que aquí hay una cuestión que me llama mucho la atención, en los ecosistemas acuáticos, los marinos principalmente, el tema del pescado, el tema de los mariscos, porque la captura de peces es directamente proporcional, o sea, la cantidad de veces que los barcos salen a perseguir el pescado va a estar proporcionalmente relacionada a la cantidad de consumo de los humanos. Si uno come mucho pescado, pues los barcos tienen que salir a capturar más pescado. Y este es uno de los, digamos, de los aspectos más relevantes en cuanto a la huella ecológica. Ahora vamos a ver que hay varios, como los combustibles fósiles, por ejemplo, en el tema de energía. Pero ahorita, en el tema de los cuerpos de agua o de los ecosistemas acuáticos, el tema del pescado y el tema de los mariscos es algo que lo tenemos ahí como una especie de foco rojo. Incluso por aquello de que, bueno, la carne a lo mejor la hacemos a un lado y preferimos el pescado, pero de pronto el impacto que genera la pesca es enorme. Y qué tipos de peces estamos pescando y consumiendo, ¿no? Además, y sobre todo el pescado que efectivamente que llega a nuestras mesas, pero lo que se necesita para que ese pescado llegue a tu mesa, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, estas redes, estos arrastres, ¿no?, que se hacen en los barcos. Y que agarran todo lo que caiga. Que además impactan en buena medida por donde pasan, ¿no? Ya en otras ocasiones hemos hablado de la fauna acompañante, por ejemplo, del camarón, del atún, ¿no?, los delfines, las tortugas, estos otros organismos que, por supuesto, también generan el hecho de que se capturen, pues se genera un impacto a la biodiversidad y esto también es parte de la huella ecológica. Y, bueno, hay autores que también mencionan el volumen de aire, por ejemplo, ¿no?, lo que respiramos se genera un impacto. Eso está bien padre porque el agua es tangible, ¿no?, los suelos son tangibles, la deforestación es tangible, pero el aire, como es intangible, se queda como en un segundo, tercer plano y no hay ni quien lo pelea. Entonces, por favor, platícanos la huella ecológica relacionada con el aire. Sí, sí, sí. Es que, imagínense, nosotros respiramos oxígeno, producimos CO2 y las plantas requieren este CO2 para producir oxígeno. En el fondo del mar están los corales, están las microalgas que también utilizan este CO2 para producir el oxígeno del mar. Si nosotros acabamos con corales, con microorganismos, el oxígeno tiene que mermar, ¿no? Y si tenemos ambientes con poco oxígeno, los peces que requieren de oxígeno, éste se empiezan a morir. Que es lo que ha pasado en algunas presas acá en Jalisco, ¿no? Falta de oxígeno en las presas y se muere la fauna. Se muere la fauna. En los sistemas terrestres, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si imagínense una atmósfera con menores concentraciones de oxígeno, pues sería muy complicado de entrada la respiración para muchos de los organismos, incluyendo el ser humano, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros vamos explotando, en este caso los bosques, las selvas, los corales, toda esta fauna que produce oxígeno a partir del CO2, pues no tendríamos esta conversión, O sea, es como un ciclo. Nosotros damos alimento a las plantas, en este caso en la respiración y ellas hacen lo mismo respirando y nos generan el oxígeno. Entonces, por supuesto que se impacta a la flora en términos de la huella ecológica y cuántas veces respiramos, ¿no? Y por cuántos que somos. Exacto, una persona, digo, estaría bien como interesante hacer la cuenta de cuántas respiraciones tienes en un minuto, después en una hora, después, ¿no? En un día, en un mes, en una semana, en un mes, en un año. Claro, y de cuántas esas son profundas porque tú sabes cuando respiramos, cuando tomamos aire, la verdad es que lo que tomamos aire es un cuarto solamente, o sea, no llenamos por completo nuestros pulmones, pero si hay estas respiraciones que es de un cuartito, ¿no? Aquí que llega hasta los bronquios, pues suman todas las demás aspiraciones, respiraciones, suspiros, estamos aventando toneladas de oxígeno. Es importante tomarlo en cuenta y como bien lo comentaste, casi siempre lo dejamos en un segundo plano porque no se toca, no se mira, ¿no? Es intangible, pero de forma directa es muy importante este tema de tener oxígeno disuelto y digo, y lo hemos visto como lo comentaste muy bien en algunas presas que donde no hay oxígeno la fauna se muere, entonces una atmósfera sin oxígeno, también la fauna se va a morir y nosotros formamos parte de esa fauna. Pregúntenle a los chinos, salud, ¿no? Sí, sí, sí. La calidad del aire que tienen. Ese es otro tema, por ejemplo, el oxígeno disuelto en el aire, ¿no? Porque, bueno, tenemos esta serie de contaminantes, las partículas suspendidas, el tema de los gases de efecto invernadero, que también merman mucho la cantidad de oxígeno que está disponible, porque el oxígeno está finalmente, el tema aquí es que esté disponible para nosotros o para el resto de los animales, ¿no? Entonces, sí es muy importante el tema del volumen de aire que uno necesita para sobrevivir el día con día, ¿no? Y por supuesto que los recursos que nosotros obtenemos del medio o de los ecosistemas también va a impactar el tema del aire en la atmósfera. O sea, la huella ecológica no es solamente, no es como si pensáramos en una huella en el piso y qué tan pesado es nuestro paso por esta tierra, ¿no? Sino que implica, obviamente, dentro de la huella ecológica está la huella hídrica, está la huella también del aire, está la huella de todo lo tangible y lo intangible. Es un concepto muchísimo más amplio. Sí, de hecho es un tema complejo. Es un concepto bien difícil de entender porque tiene que ser algo, tiene que ser un, o más bien es un sistema integral, ¿no? Sí. Incluso, más allá de que uno pueda hacer su cálculo de la huella ecológica, yo me atrevería a decir que de pronto dista mucho de una, de un número real, ¿no? Que uno, que uno tiene para sí mismo y después para una población o para una comunidad. Pero por lo menos tienes una referencia, ¿no? Sí. Que ayuda, de eso a nada. Sí, sí, de hecho está mucho, mejor que haya una referencia, porque así nos podemos comparar y de hecho hay ciertas comparaciones muy interesantes que ahora vamos a revisar, pero sí, es un tema que no hay que tratarlo pues como a la ligera, ¿no? No se trata como lo que yo hago o si tiro mi basurita y la separo o si me baño y tardo dos minutos, ¿no? Yo creo que esto va mucho más allá de las buenas acciones que uno tiene que hacer de por sí, ¿no? Vamos a nuestro segundo corte, José Luis, y de regreso nos vamos a adentrar más en esto de las acciones que generan una huella ecológica densa, que generan una huella ecológica más leve, lo que sí recuerda que nadie nos escapamos de una huella ecológica por nuestro paso por el mundo, flora, fauna, ser humano, mamíferos, animales, acuáticos, todos dejamos una huella ecológica. El chiste aquí es qué huella ecológica tenemos y si la tenemos muy pesada, bueno, para un cálculo, pues tratar de aminorarla para poder tener un paso mucho más ligero en nuestra tierra y poder tener un mejor cuidado de nuestros recursos, un menor impacto. 30, 30, 53, 50, a usted, ¿qué le suena este concepto de la huella ecológica? ¿Conoce su huella ecológica? ¿Quiere conocer su huella ecológica? Pues quédese con nosotros, vamos a nuestro corte y regresamos. Haz eco, vive eco. Poniéndonos de acuerdo en vive eco acerca de la huella ecológica. ¿Le interesa a usted saber esto de la huella ecológica? Yo la verdad es que yo sí quisiera saber, a ver, mi paso por el mundo día a día, qué tanto está afectando al medio ambiente. Uno puede decir, bueno, yo hago acciones, pero pues a veces no tiene uno que sentirse orgulloso de tener acciones, sino que ya es obligación de cada una de las personas tener acciones que sean amigables con el medio ambiente, que impacten lo menos a los recursos naturales. Eso ya es como de cajón. Pero sí es importante saber pues de dónde vienen o cuáles son los componentes que generan una huella ecológica. ¿Cómo se construye una huella ecológica? Y vamos pensando como en un ser humano promedio, José Luis, esos seis componentes que va viviendo o que va abonando para tener una huella ecológica fuerte, leve, o que en cuanto a penitas se ve. Sí. Fíjate, hay seis componentes de forma general, digamos, que intervienen en la huella ecológica. Uno de ellos es la huella de absorción del carbono, que refiere o es calculada por la cantidad de terreno forestal que se necesitaría para disminuir las emisiones de CO2. Así, tal cual. Entonces, en este caso, la cantidad de terreno en hectáreas, producto de la deforestación o del cambio en el uso de suelo, pues impactaría directamente al terreno forestal que se necesitaría para combatir las emisiones de CO2, que, bueno, en otras ocasiones y seguramente todos conoceremos que la cantidad de CO2 que se produce ha aumentado muchísimo a través del tiempo y de ahí el tema de los gases de efecto invernadero, cambio climático y una serie de cuestiones más. Pero, bueno, específicamente en el tema de la huella, va a haber una huella si estas hectáreas se eliminan. Otro componente más es la tierra de pastoreo, un tema de los cultivos y aquí esta huella se va a calcular a partir del área que se utiliza precisamente para el ganado, para carne, para lácteos y principalmente para los productos que se obtienen de estos ganados. O sea, todo este espacio que necesitamos para mantener el ganado. Entonces, imagínate, un ser humano promedio que come carne, que toma, o que tiene sus lácteos, que le entra el queso, que, entonces, si nosotros consumimos mucha carne, muchos lácteos, pues evidentemente vamos a estar abonando a que se mantengan o que aumente el ganado y por ende la tierra que se necesita para mantener este ganado. De ahí la importancia cuando escuchamos notas de que campesinos fueron desplazados de sus tierras porque llegaron ganaderos para poner ahí a sus vacas y beceros o que hacen cambio de uso de suelo, ¿no? suelo que era tradicionalmente para agricultura, pues que lo cambian para meter ganado. Ganado. Sí, hay muchos temas y muchos casos de este tipo, ¿no? Y de hecho, la ganadería, digamos, con una práctica convencional, no siempre es la más adecuada. Habría que modificar algunas cosas en términos de estas actividades. Evidentemente, el cambio en el uso de suelo para mantener el ganado es uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país y creo que no solo nuestro país, Latinoamérica, efectivamente, cada vez se gana más terreno para ganado. Para ganado. Y entonces, nosotros como seres humanos, como lo comentabas hace ratito, una persona normal, ¿cuál es la relación que tendría con el ganado? Bueno, pues es la cantidad de carne, de lácteos, de productos que obtienes del ganado, ¿no? Como la lana, por ejemplo, las pieles, para vestirte, sí, el tema de los quesos, las cremas, la leche y por supuesto que la carne. Claro. Un tercer componente es la huella forestal. Entonces, ahí, en la huella forestal va a ser calculada a partir de la cantidad de madera, de pulpa y de esta serie de materiales que se obtienen de los bosques. Entonces, también esa es una huella que se deja y que es muy relevante porque ya hablamos hace rato, ¿no? No solamente significa que el paso, digamos, por un bosque en donde tenemos una o dos hectáreas y se talan y se tala la mitad, bueno, pues entonces eso repercute directamente en la cantidad de oxígeno, en el cambio en el clima, en el cambio en el uso de suelo, pero también tiene mucho que ver el impacto que generamos por el tema de los recursos. Aquí uno debería, digo, específicamente pensando en un humano convencional, pues la cantidad de hojas, por ejemplo, ¿no? De papel que utilizamos. De papel que utilizamos en el tema de los bosques. Evidentemente, cuando los usamos como recreación, o sea, la parte de recreación, ¿no? También es importante porque no siempre cuidamos, digamos, el bosque como se debe o como se tendría que hacer. El tema de los incendios, por ejemplo, también es muy importante, ¿no? Pero sobre todo va a ser aquí importante la parte de la extracción de los productos que se van a generar en los bosques, ¿no? Un cuarto componente de la huella es precisamente las zonas pesqueras, lo que comentábamos hace ratito, ¿no? La cantidad de comida que uno requiere del mar, ¿no? Entonces, mientras, o sea, de pronto hay quienes dicen, bueno, pues ahora cambia tu dieta y come más pescado, ¿no? O sea, ya ves que a veces cuando la gente deja de comer carne, la carne roja, opta por comer pescado. Productos del mar. Pero también ahí es un problema porque más allá de que muchos de los cuerpos de agua, por ejemplo, continentales, tienen ciertos grados de contaminación y los peces, bueno, demostradísimo que muchos de estos tienen metales pesados, más allá de esa situación, el tema de la captura de estos peces o de los mariscos también es un problema y es un impacto enorme en los ecosistemas marinos, ¿no? Entonces, también habría que medir un poco esa situación, ¿no? De pensar en cuánto pescado, cuánto marisco, ¿no? Hay, digo, en México, tradicionalmente, algunas comunidades, sobre todo las zonas costeras, pues, viven mucho de ese recurso, tradicionalmente, sumo dos viventes, más cerca. Entonces, bueno, aunque ellos de pronto, porque como toda su historia han obtenido este recurso del mar, de alguna manera saben respetar las vedas, ¿no? O saben respetar ciertas etapas de los, de los, de la fauna marina, en el tema de los cultivos, cuando se hacen cultivos artesanales o que la gente los lleva a cabo, bueno, pues, si se respetan ciertos aspectos que, que te llevan a una, a un buen manejo, ¿no? Y por ende a una sustentabilidad, pero cuando se hace una pesca extensiva, porque se requieren grandes cantidades de pescado para, para alimentar a toda la población mexicana o, o a lo que se exporta, o, o por ejemplo, estos países nórdicos, ¿no? Que también, tradicionalmente son muy pescadores, bueno, pues, ahí están dejando un impacto enorme en nuestro planeta, ¿no? Hay otro tema, que es, el quinto, del quinto, que es la huella de los cultivos, ¿no? Y ahí específicamente me voy a centrar en el, en las zonas que se requieren para el cultivo de grano para el ganado, ¿no? Esto es una situación alarmante desde mi punto de vista porque existe más área para cultivar grano para alimentar al ganado que área para cultivar alimento para los humanos, Esto es una ironía esto. O sea, son más carnívoros los humanos. Necesitamos comer más carne y por ende hay que alimentar muy bien al ganado y para ello, pues, necesitamos áreas de cultivo cada vez más grandes. O más bien, queremos comer más carne y por eso, o sea, la demanda, ¿no? La demanda, la oferta de que se requieren entonces más cargos porque, porque la población está demandando más carne. Sí, 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 entonces, bueno, pues, hay que mantener muy bien al ganado, hay que mantenerlo alimentado y para ello cada vez se necesitan más zonas de cultivo, te digo, para ganado, no para alimento. Y la última, que es el último componente de la huella ecológica, serían las zonas urbanas. Aquí, el cálculo se haría en las áreas que se necesitan para que la gente viva en estas grandes urbes, en la ciudad prácticamente. Entonces, bueno, aquí, evidentemente, mientras más grande sea la población, pues más grande o crece más la ciudad y esto pues gana más espacio. Y con las problemáticas ambientales que hemos comentado en muchas ocasiones, principalmente, pues, bueno, también se da el cambio en el uso de suelo, también, si hay más gente, pues se demanda más comida, en el tema de bosques, se deforestan para ganar también espacio, crecimiento horizontal. Se requiere la madera porque, pues, la gente compra sus muebles, ¿no? Todo quiere nuevo. Sí, todo quiere nuevo. Ahora, fíjate que me he dado cuenta que hay como una moda de, digo, hago un paréntesis breve, hay como una moda de comprar muebles de parota, ¿no? ¿No te has fijado que en las mueblerías la gente como que prefiere ir y comprar muebles de parota? ¿De esta madera? De esta madera. Pero es de origen, es de importación, ¿no? La parota, mayoritariamente brasileña, ¿no? Hay una especie aquí en Jalisco, de hecho, seguramente todos la hemos visto cuando vamos hacia la costa, son árboles muy grandes, muy frondosos y tienen unos frutos que se asemejan a una oreja, de hecho, en algunos lugares les llaman orejones a estos árboles, ¿no? Están así, muy frondosos y grandes y a veces están por la carretera dan una sombra padrísima. Y la madera es buena para construir muebles. La madera es buena para muebles. Y, bueno, en teoría uno debería dar un manejo a estos árboles, pero, digo, habría que ver si realmente esto está sucediendo, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá que sí haya un buen manejo para obtener estos muebles. Pero, bueno, este es un ejemplo de la demanda, pues, porque también hay como por modas, ¿no? Y entonces cuando se generan estas modas, pues los impactos se sesgan un poco. Ajá. Pero, pero existen. Sí. Siempre existen los impactos. José Luis, ¿quiénes son los países que a nivel mundial tienen una huella ecológica pesadísima? O bueno, más bien, pregunto, ¿existen estadísticas de quiénes son los países y sus pobladores, sus habitantes que tienen una huella ecológica más pesada y de ahí para abajo? ¿Quién es el que más tiene huella pesada y quién es el que tiene la menor huella? Mira, Bego, antes de contestar tu pregunta. Nos vamos al corte. ¿Me gusta? ¿Ah, sí? Sí, nos vamos al corte. Y de regreso seguiremos platicando con José Luis Ibarra Montoya acerca de la huella ecológica. ¿Quiénes son los países que tienen, que cuentan con una huella ecológica más fuerte y quiénes son los que tienen la huella ecológica más leve o más ligera? Pues de esto y más platicamos aquí en Vive Eco. Comuníquese con nosotros, 30, 30, 53, 350 es el último bloque. Regresamos pues del corte. Haz eco. Vive eco. Estamos de regreso en su programa Vive Eco hablando de la huella ecológica. ¿Quiere usted saber cuál es el top ten de los países más con una huella ecológica más profunda, con un impacto ambiental más fuerte? Y conocer México, pues, ¿en qué parámetro está? Para irnos entrando en que también usted conozca y pueda sacar un cálculo aproximado de su huella ecológica, cómo son sus consumos, cuál es su paso por la tierra. Bueno, pues, quédese con nosotros porque nos quedan 10 minutos para saber de todos estos temas y aprovecho, José Luis, para mandarle saludos a Juanita Esparza de la Colón Artesanos que siempre tiene su puntito de asistencia en Vive Eco con mucho gusto y con mucho cariño, Juanita, porque nos dice disfruto mucho el programa, que nos sigan deleitando con los temas tan interesantes y ¿qué crees, José Luis? Dime. Que Juanita mañana cumple 85 años. Juanita, feliz precumpleaños, mañana te felicitamos con bombo, platillo, fiesta ecológica y todo. Muchas gracias por comunicarte con nosotros y siempre bienvenida a Vive Eco. Un abrazo para ti, muchas gracias. Vamos a ver qué son estos... Mira, Bego, antes de, te lo decía antes del corte, antes de ver los países que más huella generan, vamos platicando un poquito de cómo se lleva a cabo este cálculo, porque es un número el que les vamos a indicar a las personas que nos escuchan y que nos miran, pero este número ¿qué significa? Para que esté como más claro. Mira, la medida de la huella ecológica puede ser individual, es decir, una persona, pero también puede ser poblacional, un grupo de personas de una cierta comunidad, un cierto lugar o ciudad y también puede ser por comunidades o regiones y evidentemente como ya lo mencionamos pues están estos componentes de forestal, de cultivo, de ganadería, de agua, aire. Digamos que específicamente los clasificaríamos como en cuatro grandes rubros, lo que concierne a la energía, es toda la parte de combustibles, sobre todo los combustibles fósiles, los que ocupamos este combustible en cualquiera de sus componentes, el gas natural, el petróleo, por ejemplo, las energías convencionales. También tenemos el tema de agua, también, cómo es que necesitamos esta agua, cuáles países ocupan más agua, cuáles, en dónde hay mucha, en dónde está disponible, en dónde hay mucha y está contaminada y el transporte que te genera o que tienes que construir para traer esa agua desde otro punto, a lo mejor de la misma región. Efectivamente, está el transporte, lo que uno requiere de transporte y los residuos. Digamos que son cuatro componentes básicos que uno tendría que tomar en cuenta para calcular la huella ecológica a cualquier nivel. ¿Individual? Individual, poblacional o incluso a nivel de país. Y entonces, en ese sentido, la huella ecológica entonces va a ser digamos el terreno productivo que una persona por ejemplo necesitaría para sobrevivir. En promedio, las estimaciones que nos dan la gente que se encarga de hacer estos cálculos, ya comentamos antes que hacer un cálculo no es sencillo, implica una serie de aspectos, algoritmos sumamente complejos para llevarlo a cabo. Pero se han hecho estimaciones muy interesantes. Entonces, una persona promedio necesitaría aproximadamente 1.8 hectáreas para vivir en este planeta. Con estos componentes de agua, aire, tomando en cuenta estos componentes. O sea, uno debería estar por debajo de esta cifra de 1.8 hectáreas por persona de casi los 6 mil millones de habitantes que tiene este planeta. si distribuyéramos la tierra productiva en el número de habitantes que somos, nos tocarían como de 1.8 más o menos. Entonces, ya conociendo estos datos, fíjense bien, los países que más huella ecológica tienen, Emiratos Árabes Unidos con 9.5. Estamos diciendo que estaríamos por el número promedio es de 1.8, entonces ahora piensen 9.5 y piensen en Emiratos Árabes, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tiene Emiratos Árabes para dejar esta huella? Si estamos hablando de energía, de agua, de transporte y de residuos. Pues edificios, islas construidas a propósito, mucho oro, mucha plata, mucha riqueza, vías de comunicación, gran densidad de población. Y que los productos no necesariamente ahí se consumen o ahí se generan, sino que los tienen que traer desde otros sitios del planeta. Claro, toda la materia prima lujosa que puede existir o que se puede dar en Europa, en América, en el mismo Asia, está concentrado en Emiratos Árabes Unidos. Número 2, en el ranking, Estados Unidos, 9.4, 9.4 hectáreas por persona. Un punto 1 de diferencia, lo lleva al segundo lugar. Kuwait, con 8.9, me imagino que ahí el tema es el petróleo, el tema de las energías. Dinamarca, fíjense, Dinamarca es un país que también tiene una huella ecológica muy pesada, de 8. ¿Por qué te imaginas que ellos con tanto generador eólico? Yo pienso que el tema es la captura de peces. Sí. Muchos de los recursos del mar, salmón, caviar y todo eso que es la base alimenticia. Vienen de los países de ese tipo de regiones y se transportan a todo el mundo. Oye, claro, y energía para poder calentar, recordemos que son países nórdicos y que la mayor parte del tiempo sus temperaturas son bajas, aunque ahorita con el cambio climático sus asegúnes, ¿no? Sí. Pero por años sus temperaturas son mucho más bajas, energía que requieren, claro. Entonces, fíjense, tiene como una lógica el tema de los países. ¿Por qué? No necesariamente por sus consumos personales, excesos, consumismo, sino las necesidades geográficas. Así es. Australia con 7.8. A poco. Uno pensaría que los australianos, también me imagino que el tema es el transporte, ¿no? Porque, bueno, piensen que Australia es una isla que no necesariamente produce su alimento, entonces mucho de este alimento lo tiene que transportar, que traer de otros sitios, ¿no? Nueva Zelanda con 7.7. Caso similar a la Australia. Un caso muy parecido. Canadá, Canadá con 7.1. Para todos aquellos que hablan de así, de Canadá y que es un país, bueno, pues ahí está metido dentro de los países con mayor huella ecológica. ¿Qué lo hará tener una huella ecológica importante? Canadá. Pues también los climas. Yo creo que el tema de la energía tiene que ser por la situación geográfica, ¿no? Igual. Noruega con 6.9. Yo creo que un caso parecido al de Dinamarca. Noruega, bueno, también yo lo ubico en el tema de los recursos marinos, pues, ¿no? Y que además se exportan a todas las partes del mundo. Sí. España, España está en el lugar número 12 con 5.7 hectáreas por persona. México, México está en el lugar número 43 y nosotros tenemos un estimado de 3.4 hectáreas por persona. O sea, estamos por encima de la media, ¿no? Lo cual es alarmante, pues. Claro. Sí, digo, no está padre estar dentro de los primeros 10 lugares en este tipo de, que tanto es la huella ecológica de un país, pero tampoco que nos dejen la zona de confort de estar en el lugar 43 porque tenemos, estamos hablando de poco más de 3 hectáreas por persona, ¿no? Y fíjate que en el caso de México es interesante porque si bien no hay un sesgo como lo haría por ejemplo en Dinamarca, en Noruega, donde parece que sí se concentra mucho el tema de la energía, el tema de agua quizá, en México no tenemos este problema pero yo creo que dada la diversidad que hay en nuestro país, la diversidad en términos orográficos, en términos de culturas, de grupos étnicos, bueno, pues siento que la huella se dispersa un poco, se diluye en todas estas actividades, o sea, creo que tenemos una huella en la cuestión forestal, tenemos una huella también en la cuestión de agua, en la cuestión de los cultivos, en la cuestión de energía, entonces, a lo mejor habría que revisar la contribución a cada uno de los componentes de la huella ecológica, porque estoy seguro que no hay un sesgo como tal, pero en todas seguramente vamos a contribuir, vamos a contribuir. José Luis, un ciudadano común y corriente de la calle, tú y yo y quien nos esté escuchando, ¿cómo puede disminuir o cómo puede identificar en el momento de hacer nuestros consumos, cómo podemos identificar, a ver, si compro esto, puedo tener una huella ecológica más pesada que si compro esta otra cosa? O sea, como ejemplos muy prácticos y muy aterrizados a nivel individual para reducir o identificar nuestra huella ecológica. Mira, ya más o menos lo hemos comentado, primero es importante o yo invitaría a las personas a que calculen su huella, en internet hay muchas páginas que te ayudan a calcular tu huella ecológica y es muy sencillo, te hacen una serie de preguntas, por ejemplo, en el tema de energía, te preguntan, bueno, tú, ¿cuántos habitan en tu casa? ¿Tienes cocina de qué tipo? ¿Utilizas gas o utilizas el carbón o qué utilizas? ¿Tus focos de qué tipo son? Tus focos, si tienes horno de microondas, un horno eléctrico, ¿cuántas veces cocinas al día? En el tema agua, ¿cuántas veces te bañas? ¿Cuántas personas viven? ¿Cuánto tiempo tardas en el baño? ¿Qué tipo de productos utilizas para bañarte? Vamos, este test, uno lo puede ir haciendo y ahí uno, ya de entrada, te empieza a dar un número y tú empiezas a darte cuenta qué tan distante estás de la media. Y entonces, por ejemplo, si tú cocinas tres veces al día y utilizas gas natural, porque tienes un tanque estacionario, entonces habría que revisar si es necesario que guises tres veces al día, ¿no? A lo mejor, ahí en ese sentido, a lo mejor con una vez que guises para la comida, las tres comidas, quizá con eso valga la pena, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hacer este test y ahí vas a empezar a visualizar qué es lo que deberías potencializar en las buenas prácticas y lo que no deberías hacer o deberías disminuir. Por ahí empezaría, yo creo. Muy bien. José Luis, gracias por habernos acompañado y hablar acerca de la huella ecológica, como siempre, muy claro, muy divertido, sustentable también. Así que, bueno, pues ya sabe usted, saque sus cálculos de su huella ecológica, métase a internet y búsquele huella ecológica test y para que usted sepa qué consume, qué no consume y cómo consumir de la mejor manera. Todos somos consumidores, pero hay que serlo responsablemente. José Luis, muchas gracias por venir. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mañana lo esperamos a usted aquí en Vive Eco después de las 11 de la mañana. Mañana vamos a hablar de la hotelería sustentable. ¿Se puede tener hotelería sustentable? ¿Podemos viajar de manera sustentable? Sí, claro que sí. Mañana lo esperamos en Vive Eco. Hasta mañana. Gracias. Haz eco. Vive eco.